El advenimiento de cada Semana Santa es sinónimo de reflexión, de recogimiento de una actitud contrita debido a que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este acontecimiento ha sido analizado desde diversos ángulos, principalmente el histórico, el religioso, pero también el jurídico, porque finalmente el desenlace, la crucifixión de Cristo es resultado de un proceso. Decenas y hasta centenares de historiadores, arqueólogos, religiosos y juristas han analizado el proceso penal a Jesucristo, siempre o desde la ley judaica de aquel tiempo o con los ojos de ahora, de lo que hoy en un Estado constitucional de derecho denominamos el debido proceso. El día de hoy queremos proponerle alterar el escenario, esto es, ver todo lo contrario, es decir, el proceso penal a Jesucristo llevado a cabo hace dos mil años, ver qué cosas, a pesar de dos milenios transcurridos, a pesar que vivimos en época del constitucionalismo, a pesar que la palabra más repetida es debido proceso, qué rezagos del proceso más injusto de toda la historia universal quedan para la justicia latinoamericana. Soy Guido Aguilagrado, si quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de El Derecho en la Historia, la sección de Historia y Derecho de Tribuna Constitucional, el proceso penal a Jesucristo, rezagos en la justicia latinoamericana. De las múltiples escenas que nos puede aparecer en todo este ámbito del proceso penal a Jesucristo, nos vamos a quedar con tres. La primera de ellas, cuando Anás deja el cargo de sumo pontífice, sumo sacerdote, a su yerno Caifás. Y es allí donde Caifás señala sobre Jesucristo aquella frase que parece haber quedado como un eco perpetuo. Conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto es uno de los grandes rezagos en la justicia latinoamericana, cuando se supone que por el lado de la justicia siempre se tiene que manejar con criterios de espontaneidad, se maneja con criterios de oportunidad. O cuando se tiene que trabajar con objetividad, se van a desarrollar criterios subjetivos. Cuando se tiene que trabajar en clave técnica, se trabaja en clave de la mayoría. De allí viene que cuando muchas veces nuestros países están en una efervescencia política, están en una ebullición social, coincidentemente se dictan detenciones, se hacen públicas delaciones y entonces los medios de comunicación informan de denuncias que prácticamente ingresan como un catalizador para servir de una cortina de humo a la problemática político-social y económica. Un segundo escenario es el que se da con Poncio Pilatos, debido a que Caifás, como sumo sacerdote, no tenía la competencia para establecer la pena de muerte. Por ello traslada a Jesús hacia Poncio Pilatos, que era el gobernador romano de Judea. Sin embargo, Poncio Pilatos advierte una cosa, que los romanos no realizaban ejecuciones basadas en la ley judaica, de tal manera que de lo que se le acusaba a Jesús, aquello que era la blasfemia, no tenía validez para los romanos para una pena de muerte, por más que lo pidiera él Sanedrín. Entonces, siendo Jesús de Galilea, Pilatos envía la competencia de Herodes Antipa, quien luego de burlarse, luego de humillar a Jesucristo, devuelve a Pilatos. Y entonces no se le encontraba salida para condenar a Jesús. Nuevamente viene Caifás y señala, pero no solamente la blasfemia, sino que al decir que él es el Mesías, está diciendo que es la reencarnación del rey David. Y al ser la reencarnación del rey David, está colisionando con nuestro único emperador. Por lo tanto, el nuevo delito es la sedición. Y ahora sí, se podía pedir la pena de muerte. Esto nos suena muy familiar en una serie de países latinoamericanos, donde no existe una auténtica tipicidad del delito, sino que se busca siempre la hipérbole, se busca la exageración, se busca el mayor daño posible con tal de conseguir una pena privativa de libertad mayor o, desde antes, con una prisión preventiva de 36 meses. Entonces, no hay un desarrollo arreglado a derecho, no tienen equivalencias entre de lo que se le ha podido encontrar, digamos, como indicios, como evidencias, como medios probatorios, que luego de lo que se le va a acusar. Y por último, un tercer escenario es cuando Poncio Pilato, cuando ya va a Jesús y va a rendir cuentas por sedición y señala mi reino no es de este mundo, Poncio Pilato no lo halló culpable. De tal manera que hay una declaración de inocencia. Y entonces es allí donde aparecen lo que Luigi Ferragioli ha denominado los poderes salvajes, los poderes descontrolados, los poderes ocultos, los poderes soterrados. Por un lado lo político, por otro lado lo económico y finalmente lo mediático, que hace que esa presión no le permita una liberación inmediata de Jesús, sino que deja su suerte a la muchedumbre, para que pueda escoger entre liberar a Jesús o liberar a un conocido delincuente que era Barrabás. Y entonces, a partir de allí, Pilato jamás pensó que se iba a escoger la liberación de Barrabás. Y es que nuevamente, las fuerzas ocultas de los sacerdotes movieron a la masa para que se dijera que liberaran a Barrabás y, por consecuencia, la crucifixión de Jesús. Una vez más, esto es moneda corriente muchas veces en pleno siglo XXI, cuando en el desarrollo o en la condena se aplica la famosa falacia ad populum. Es decir, no es que se limiten al caso concreto, sino que se ve qué tanto impacto puede tener en la sociedad aquella sentencia. Y entonces vemos cómo, habiendo pasado dos mil años del proceso más injusto que pueda conocer la historia universal, muchos rezagos se siguen replicando, siguen siendo ecos permanentes en la justicia latinoamericana actual. Y entonces, ahí es donde hay mucho que hacer. Ahí es donde hay mucho que establecer este tema, donde el debido proceso no solamente sea una palabra que se señala, una frase, un apotegma, sino se lleve a la realidad. Y así, con su pasión y muerte, y obviamente también la resurrección, Jesucristo con su proceso, el proceso penal al que fue sometido, sigue haciendo un evangelio, una enseñanza de lo que debe ser un verdadero proceso, con el respeto del derecho de defensa, con el respeto de la presunción de inocencia. En pocas palabras, un proceso más humano. De esta manera, le ponemos fin a esta entrega. No olvides suscribirse a Tribuna Constitucional, no olvides difundir. Y ya sabe, todo esto es gracias al apoyo que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Que tengan una bendecida Semana Santa. Un fuerte abrazo.